Enfundado en cabalístico, traje rojo, Tula Rodríguez, llegó al estado de Virginia para animar por tercer año consecutivo al festival peruanísimo en medio de gran expectativa. La Rodríguez se encargó de entretener a los miles de asistentes con sus ocurrencias y hasta cedió un tiempo para recorrer los bosques que cubren el 80% de este apacible lugar. Nos hubieran podido ir del puente Aguasito en el Capitolio, a la casa del presidente como para saludarlo, ¿no? ¿Y por qué no? Pero la verdad no hay tiempo. No hay tiempo. Estamos misios. Estamos misios, pues tú. Mira, ve cómo nos estamos yendo al hotel, a patas. Caminando, en la pista, ¿qué es eso? Total, acá los peruanos nomás saben quién soy, entonces caminando a ver si alguien nos lleva. ¿Algún gringo te reco... Por favor, llévenme. Ya ves, me arrochan. Aparte, mira, estás disfrutando de la naturaleza, de repente por ahí el señor Carmona te puede comprar una casa por acá, ¿no? ¿Tú crees? No. ¿No alcanza? No, muy caro. Pero, bueno, no sé, la verdad, porque dicen que no está tan caro ya, ¿no? Claro. Porque la situación acá está difícil. ¿Puedes invertir? Puedo invertir, pero no, me quedo en el Perú. Cada vez que tú lapizabas el escenario, el público le exigía que se case con Javier Carmona, pero ella solo atinaba a sonreír y cambiar el tema. Bueno, alejaba un poquito de los míos, pero es rico estar pues con todos los peruanos que además están con esas ansias de sentir el Perú tan cerca. Acá viste que el público es diferente, que celebra todo, que deben extrañar tanto a sus seres queridos. Acá hago algo maratónico que no lo hago ni en Lima, acá trabajo seis, siete horas sin parar, pero así es, así es. El público del festival no solo elogió su trabajo, algunos la pusieron en aprietos al mencionarle a Gisela Balcarce. Acá, dale un saludo a Gisela. ¡Ay, mándale un beso! Te mandalo a Gisela, y ve tu causa. Mándale un beso. No, ya me dijo, si me la ves a tú, me la saluda, me dijo Gisela. Ah, está bien. Sí, está bueno el saludo. Te amo, mi chola. Chau, mi reina, gracias. Te veo, cuida por hoy. Nos aseguró que tiene correa para aguantar este y otros comentarios, y es que le es inevitable detenernos. Pasando a otros temas, Tula nos reveló que mientras ella cumplía sus labores en Virginia, su engreída Valentina se encontraba al cuidado de su padre en Bolivia. Está con él, pues, ¿no? Tiene derecho también a disfrutar a su papá, y de eso se trata, ¿no? Hasta que no me vaya vamos a tener que compartirla. Ya estoy advertida, aunque no esté de acuerdo, pero es su papá. Dice que te llama, ¿no? Te llama, Javier, a preguntarte cómo puede hacer con la niña, en los cuidados. Claro, claro, porque él está ahí, está de papá y de mamá a la vez, así como hago yo el papel cuando estoy en Perú. Pero ella está feliz, ella está feliz, me dice que está con su papito precioso, y yo le digo, hijita, yo te amo, te extraño. Ya, mamá, me dice, o sea, ya, me salió así, pues, un poco desprendida. También se animó a confirmar que se encuentra en tratamiento para ampliar la familia. Y bueno, Dios, me manda un hijo en este momento, sería la mujer más feliz del mundo. Digamos, están practicando para tenerlo. Bueno, uno tiene que tener actividad. Sí, claro. Claro, no nos vamos a mentir que tomamos el té. Si bien ya ha comentado, es más de una oportunidad que tiene intenciones de erradicar en Santa Cruz, al lado del padre de su hija, esta idea se convertiría en una realidad más pronto de lo que imaginamos. Sí, sí, hay planes, vamos a ver qué pasa. Uno planea y a veces las cosas se queman, pero ya son planes casi, casi, casi concretos. Veamos qué pasa, todo depende de la llegada de nuestro próximo bebé. Mi hija nos necesita, de verdad que sí, porque hay cosas que ella ya va creciendo y va preguntando el día del padre, el día de la madre, las emociones, y pide la presencia de los dos. Entonces yo creo que sí, al inicio yo decía, no, no hay forma, hay que trabajar, las mujeres son independientes, pero de verdad que cuando pasa el tiempo te das cuenta de que lo primordial y lo primero tiene que ser para empezar a estar con Dios y lo segundo es tener a tu familia junta y tu familia bien y como debe ser. Entonces hay uno que tiene que sacrificar seguramente y ese va a ser yo con mucho cariño y con mucho placer. La animadora lamentó el escandalete desatado por la lamentable animación de Malú Costa en el reciente concierto de su amiga Frencialino. Acaba de ser mamá, tiene una bebé pequeña, ¿quién soy yo para juzgarla? No, yo creo que ella estaba con toda la adrenalina normal de subirte al escenario, yo cuando empecé al escenario y empecé a bailar guayno, estaba con la adrenalina y no las controlas y quiero creer y pensar de que eso fue lo que pasó. Ahora que está decidida a dejarlo todo por su familia, lo que menos desea es responder a las críticas de Yaneth Barbosa. Yo no quiero ningún enfrentamiento, la verdad, yo he recibido muchas palabras fuertes hacia mi persona, pero ¿sabes por qué no las devuelvo? Porque estoy agotada y te soy bien honesta Bruno y de verdad te lo digo con el corazón en la mano, estoy agotada de enfrentamientos y de peleas y dimes y diretes, para pelear se necesitan dos y yo no tengo ganas de pelear. La noche caía, era momento de culminar la entrevista y partir hacia el hotel, así que no nos quedó de otra que buscar un transporte alternativo. Ahí yo creo que para ahorrarnos un poco el pasaje, ahí están viniendo los carros que podemos decirle a uno de los chicos que nos jalen, ¿no? Llevame por el show, estamos a Wuhan. ¿Qué tal? ¡Ya dicen no! Ya, vamos, 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 a ver culo. Sí, espérame ahí, yo llego. Let's go, dice, ok. Bueno, al no haber combi. Al no haber combi, nada, pues caballero. Mira, esto no es mototaxi, no es combi, es bien... ¿Qué es esto? Esto, un carrito. Ah, un carrito. ¡Adiós! Un carrito sacuchero y un americaico. ¡Chao, tura! Bueno, bye, bye. ¡Chao! ¡Eso, vamos! ¡Chao, tura!